Ahora un video. Tiene que salir mi zapato. El mejor mes para una modelo webcam es sin duda diciembre. Lastimosamente muchas chicas creen que el 24 y el 31 de diciembre, por ser fechas de festividades, no les va a ir bien. O peor aún, creen que no es importante conectarse. Y no lo intentan. Es por eso que hoy les vamos a contar los beneficios e importancias de transmitir en estas fechas. ¡Empecemos! Hola a todos, mi nombre es Andreina Peralta, Community Manager de Diamante Webcam. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a contar por qué es tan importante transmitir el 24 y el 31 de diciembre, los beneficios que trae y lo mucho que los usuarios aprecian que los acompañe. Así que presta atención y toma nota. Número 1. Son excelentes fechas porque la mayoría de las personas estarán en casa y el flujo de usuario es mayor a lo habitual. Por ende, los ingresos también van a ser mayores. Número 2. Estas también son algunas fechas en las que muchos modelos dejan de conectarse en las plataformas, lo que se convierte en una oportunidad perfecta para conectarse con nuevos tips. Número 3. Este también es un gesto muy lindo y de agradecimiento con todos esos usuarios más fieles, los cuales, sin importar, están ahí para ti y te hacen regalo constantemente. Y al ser fechas especiales, les hará sentir que para ti también son importantes. Créeme, ellos lo aprecian bastante. Número 4. En estas plataformas, muchos usuarios, ya sea por trabajo o temas personales, son muy solitarios en su día a día y por esto ingresan a estas páginas. Para escapar de su realidad o simplemente buscar una compañía, a alguien con quien compartir. Así que es de gran relevancia que mires esto como una gran oportunidad. Número 5. Estos días son perfectos para que armes la mejor y más elegante de tus transmisiones. Si sientes que no te ha ido tan bien en lo que va del año, estos días, créeme, que sin duda alguna, te hará recuperar la fe de empezar el 2023 con todas las energías y aptitud para trabajar y romperla. Comparte un vino con ellos, prepara algo especial, invierte en la decoración. Que no sea solo una transmisión vacía y sencilla. El tiempo es oro y en este caso es dinero. Recuerda que tu compromiso y constancia es la clave del éxito en el mundo del modelaje webcam. Y así puedes posicionar tu cuenta mucho más fácil que otros meses. Así que te invito a que te pongas un buen atuendo navideño e invites a tus usuarios a celebrar esta gran festividad. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales y activa nuestra campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos y así conocer más sobre el mundo del modelaje webcam. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com.co haciendo clic a través del icono de WhatsApp que allí aparece para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? Anímate y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!